Fue ahí, mira, el mar se ha retrocedido, 20 metros. De acá salgo la vuelta para el arco mar y por la arequipa con la gileta más rápida, en 20 segundos. Fue ahí, mira, el mar se ha retrocedido, 20 metros. De acá salgo la vuelta para el arco mar y por la arequipa con la gileta más rápida, en 20 segundos. Fue ahí, mira, el mar se ha retrocedido, 20 metros. La caja con la vuelta para el Arcomar y para el Arquipa con la bicicleta más rápida 20 segundos